¡Qué cínica eres, Alma! Esto solamente demuestra que te acostabas con los dos al mismo tiempo. ¿Sabes lo que siento por ti? ¡Asco! Tú eres el hombre con el que quiero estar el resto de mi vida. Por favor, mi amor. Ahora sí podemos ser felices. No me ames. Y no me busques. Hasta nunca, Alma. Y no me busques. Y tú, en guía, no darte cuenta que compartíamos la cama con la misma mujer. La vergüenza te debería de dar, imbécil. Déjame explicarte, Roberto, por favor. ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo te convertiste en una cualquiera? ¿Por qué si estabas embarazada de Armando me juraste que ese hijo era mío? Yo estoy segura que es tuyo. Es que no lo sientes. Pero si todo estaba clarísimo. ¿Cómo pude ser tan idiota para no darme cuenta? ¿Cómo me dejé engañar así? Ya la buscamos en todos lados. No sé dónde más podemos buscar. No, bueno, no, no. En todos lados no. No hemos ido a los hospitales. Los hospitales. Podemos ir ahí, ¿no? Hay que marcar a todos los hospitales. Sovia, Remedios no está en ningún hospital. ¿Cómo sabes? ¿Por qué Remedios? ¿Qué? Secuestraron a Remedios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro? Me mandaron un video con Remedios secuestrados. No, no, ¿cómo? No puede ser. Marco, no puede ser. Dime que no es cierto, por favor. Dime que no es cierto. Remedios no puede estar secuestrada, por favor. No, no, no. Es que si me pasa, no, mi amor, no, mi amor. Es que todavía no puedo creerlo. Si no hubiera visto con mis propios ojos el gran resentimiento con el que Alma me echó en cara toda la desgracia de su familia. Abuela, ya, ya, por favor. No sigas atormentándote con eso, te va a hacer daño. Es que siempre pensamos que Alma había sido un ángel de bondad y ahora... Ya, ¿cuántas veces nos lo dijo la nana? Felicitas nos dijo que había maldad en su corazón y nunca le hicimos caso. No le creímos. Ay, la abuela sí fue capaz de toda esta mentira. ¿En qué otros asuntos nos habrá engañado? Ella me hizo creer de niña que... Había canalizado... Sus resentimientos y que tenía... Una inmensa gratitud por ustedes. Y... Me duele asumir que... Me mintió. ¿Creen que también esté detrás del esfalco de la empresa? Hija... Cuando parecía que todas las pruebas estaban en tu contra... Yo confié en Alma. Y no creo que haya decidido a nuestro favor... Si no a favor de Joaquín de Alba. Abuela... Aún existe una manera... Para recuperar el control de la empresa. Y una forma para anular los convenios que hemos firmado con la minera de Alba. De verdad, hija. Es posible salvar nuestro patrimonio. Sí, abuela. Pero tienes que ser fuerte. La fusión se puede impugnar. Y todo lo demás también. Pero tenemos que aceptar el apoyo... Del hijo de mi abuela. ¿Lo conoces? Sí, abuela. También lo conoces. Yo... Se trata de Abel. El hijo de Nieves. Oh, Cristo bendito. Habló contigo. Te pidió su parte del herencia. No, abuela, no. Habló conmigo. Pero para apoyarnos. Para recuperar lo que nos pertenece. No quiere nada. A cambio. Abel, mi tío. Ya me salvo dos veces la vida. Es una gran persona. Y únicamente nos queda igual. Les suplico que haga todo lo que esté en sus manos para localizar a esta muchacha. Es mi deber, Nivecitas. Voy a poner mi vida para rescatar a esa joven. Estoy cansado de tanta gente mal y sin escrúpulos que nada más perjudican a la sociedad. Es más, si no tengo resultados rápido, le prometo que voy a renunciar a mi cargo. ¿Sería capaz? Sí. Si yo no puedo ser útil, prefiero que alguien lo haga mejor. Nada, merezco una vida más tranquila. Con una mujer que esté a mi lado. Con alguien que pueda compartir mi casa, mi hogar. Que esté conmigo en las buenas y en las malas. Y compartir todas las cosas bonitas que hay de la vida. No tiene golpes ni confusiones. Doce semanas de gestación. Puede tener amenaza de volta. Calma, llévala inmediatamente a quirófano, por favor. Hija, ¿qué haces aquí? ¿Y qué pasa, eh? ¿Por qué tienes esa casa? Mamá, es... Es remedio. ¿Qué pasa con remedios? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le pasa? Me he escuchado, mamá. Me he escuchado, mamá. Me he escuchado, mamá. ¿Cómo? Ay, mi reinita. Con lo chula que estás. La podemos pasar muy bien. Por favor, no me hagas daño, por favor. Por favor, no. ¿Qué haces, imbécil? Nada, nada. Apenas empezamos a... No, 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 no. Para este forro de niña tengo mejores planes. No me digas que la quies para el jefe. ¿Para el gallo? No. El tiempo del gallo ya se acabó. Para canijo, canijo y medio. Él mismo me dio la idea. Fue fácil adivinar que Marcos está en el refugio de la vieja esa. A propósito, ¿ya le mandaron su regalito? Si eres bien abusadito, vas a salir ganando y por primera vez, ni siquiera te vas a ensuciar tus manitas. ¿A quién le mandan esto? ¿Para mí? Sí. ¿Quién se lo dio? ¿Qué pasó? Estaba corriendo allá afuera y me lo dio un tipo. No me quiso dar su nombre. Si es para mí, ¿segura? ¿Es usted Marcos Figueroa? Sí. Gracias. Si quieres ver viva a tu novia, vas a tener que hacer lo que yo te diga. Claro, yo hago lo que ustedes quieran. ¿Qué necesitan? Muy bien, así me gusta que quieras colaborar. Pero te advierto que lo que voy a pedirte es un poco complicado. No se preocupen. Ahora lo que sea para salvar a Remedios. Aunque me cueste lo que mi vida, ¿qué necesitan? No queremos tu vida, güerito. Ni la de tu novia. Lo que queremos es que mañana mismo mates al gallo maltonado. ¿Cómo te sientes, Alma? Bien. ¿Recuerdas lo que pasó? Sentí un dolor muy fuerte en el vientre. Luego no sé. Alma, tienes que ser fuerte. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero... Dime que... que mi bebé está bien. Dímelo. Lo siento mucho. Ante todos eres la mujer perfecta. Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura, pero... No te sirve de nada tanta hermosura. Cuando tienes repleto de falsedad el corazón. Date cuenta que te quiero. De nada te sirve ser así. Bella como son las estrellas del cielo. Pero como un lobo, vestido de cordero, doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa. Es que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás, que solo estarás. Doble cara mentirosa. Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa. Que no encontrarás. Que no encontrarás. Amor nunca más. Doble cara mentirosa. Doble cara mentirosa. Doble cara mentirosa. Ojalá mentirosa. No, no, no es verdad. Me estás mintiendo en ello. Mi hijo no está muerto. Esto es una pesadilla. Esto no es verdad. No es verdad De verdad lo siento mucho Tú lo mataste Asesino Tenías la obligación de salvarlo Todo estaba en tus manos No hiciste nada Dejaste morir a mi bebé Asesino, tú lo mataste Lo mataste ¿Por qué lo mataste a mi hijo? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? Era mi bebé ¿Por qué? Tranquilo, por favor Porque lo que más quiero Todo lo pido A mis padres Se murieron Me los mataron Sin mi bebé yo no quiero vivir También lo mataron A mi bebé también lo mataron No vale la pena vivir Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir sin mi bebé Mi bebé no, no, no No quiero vivir Sin mi bebé Era lo único que tenía Lo único que tenía Lo acabas de Matarme Lo acabas de arrebatar Maldito, maldito, maldito Maldito Velarde, no te vas a hacer daño Por favor, calma ya Alma Vete Quiero estar sola Quiero llorar a mí Nunca he entendido mi dolor Nadie me entiende Nadie me entiende Perdí a mi hijo Perdí mi felicidad A mí Mi bebé Remedios Papá Mamá Tal vez esta es La última noche Que yo esté con vida Yo sé que ustedes Nunca entendieron mis sentimientos Para con remedios Pero Pero no voy a pedirles Perdón por eso Simplemente Pueden decir Que fui un estúpido A lo mejor tienen razón Sí, fui un estúpido Por haberme metido Con esos delincuentes Pero lo que no pueden decir Es que fui un cobarde Ni que no fui un hombre Que no defendió a su mujer A la mujer que amaba Los quiero Los amo Lamento todo esto Y remedios Perdóname Por haberte metido esto Pero perdón Te amo Llegamos a ser tan felices Mi amor ¿Qué voy a hacer Sin ti, mi dedito? ¿Qué voy a hacer? Ahora no solo voy a vengar Su muerte Mamá y papá Ahora también tengo que cobrarles La vida de mi hijo Y les juro Que no voy a volver a fallar Se los juro Se los juro Por la memoria de mi hijito Se los juro Marcos 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 ¿Qué haces? Por Dios santo No te puedes ir Me tengo que ir a salvar Remedios Lo siento Te lo suplico Por favor No puedes ir en esas condiciones No puedes estar en pie No entiende usted Señora Nieves No lo entiende Pero tengo que ir a salvarla Yo ¿Qué es lo que le sucede A todos los hombres Sentazco que se sienten héroes? No es sentirme héroe No lo es Es simplemente ser Ser responsable con mis actos Tendré consecuencias De lo que hice Además no me puedo exponer aquí No puedo exponer a ustedes Ni a las señoras del refugio Por favor Lo que yo no puedo permitir Es que te arriesgues Marcos Por favor Está decidido Tengo que irme Por lo menos Permíteme hablar Al señor regente Él se comprometió contigo Que te podía ayudar Marcos Tengo que ir yo solo Entiéndame Le voy a llamar Si algo quiere hacer por mí Se lo suplico No haga nada No le marquen No haga nada Ay Dios Ay Burbujita Si yo tuviera una casa como esta No volvería a trabajar Nunca más en la joyería Se ve que la construyeron Con mucho trabajo Pues si cerraras el pico Y te pusieras a trabajar A lo mejor algún día ¿Por qué siempre me tienes Que quitar el encanto de todo? Ay soy realista Chicas Me dicen que le surge ver a Alma ¿Para qué? Señorita Daniela Si no fuera tan urgente No la hubiéramos venido a molestar ¿Qué es lo que pasa? ¿Don Joaquín hizo algo En la joyería? No Roberto El prometido de Alma ¿Y qué pasa con él? Pues es que está tomado Y se puso como loco En la cantina Y está echando pleito Por eso venimos por la señorita Alma Porque tal vez ella es la única Que se lo pueda calmar Gracias a ella No se preocupen Yo voy por él Alma Estuve buscándote por todo Taxco Qué bueno que te encontré No tengo nada que hablar Con una tipa como tú Por favor Alma Vengo a pedirte un favor ¿Qué quieres? Te vengo a suplicar Que me devuelvas a Remedios Por lo que más quieras Remedios ¿De qué locura me estás hablando? Yo sé que tú Te la llevaste Para vengarte de mí Pero Perdóname Mátame Hazme lo que quieras Por favor Por favor Alma Devuélveme a mi hija Sé que es una mujer Muy ocupada Y por lo tanto Le agradezco mucho Que haya venido No tiene nada que agradecer En lo que pueda servirle Doña Josefina Quiero que hablemos Sin máscaras Sin caretas Señor ¿Y entonces ya lo sabe? Sí Y ahora entiendo muchas cosas Créame que yo Nunca hubiera querido Tener esta conversación Se repitió la misma historia De todos los tiempos Doña Josefina Yo era muy joven Me enamoré Pero le juro Que si yo hubiera sabido Nunca hubiera querido Ofenderla Le creo Pero Ni la juzgo Ni le hago reproches Muchas gracias Es usted una dama Muchas preguntas Rondan por mi cabeza Dígame Estoy dispuesta A contestarle Lo que usted quiera ¿Por qué vinieron a Taxco? Eso fue un asunto Totalmente circunstancial Créame Nunca lo pensamos Nunca Lo quisimos Sí Pero Si su hijo Quería la herencia No tenemos nada Que darle Lo hemos perdido Todo Discúlpame Doña Josefina Pero mi hijo No es esa clase De persona ¿Qué? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Órale! 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 ¡Él! 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 ¿Qué les pasa? Son montoneros Son dos ¡Ya! Alberto No te hagas más daño Por favor Dani Vete de aquí Por favor No quiero ver nada Tú no sabes Lo que siento aquí Claro que lo sé Lo sé, Roberto Y por eso estoy aquí Porque yo entiendo Tu dolor Entiendo lo que sientes Y quiero ayudarte Y quiero Quiero compartirlo contigo Entiendo Entiendo que quieras ser invisible Como el aire, Roberto Para que nadie te dijera nada Porque a veces Por más que nos quieran consolar Hasta la palabra más dulce Duele Cuando se nos toca la herida ¿Tú sabías que Que Armando y Alma Son Amantes? Nosotros hace poco Eso era lo que Querías decirme En varias ocasiones ¿Verdad? Pero te lo dije A mí no me correspondía Hacerlo, Roberto Porque a veces Aunque nos griten La verdad en la cara Simplemente No la escuchamos Yo sí te hubiera creído Lo sé Lo sé Porque entre tú y yo Nunca han existido Las mentiras Somos buenos amigos Y nos queremos ¿Por qué no me enamoré De ti, Daniel? ¿Por qué tenía que poner Mis ojos en Alma? Si ella solo ha jugado Con mis sentimientos Alma es mala No le importa A quién le hace daño Con tal de lograr Su objetivo Por un momento Me hizo creer En la familia La idea De ser padre Y ahora Todo está perdido Y la vida Para mí No vale nada No, no digas eso Roberto Por favor Por supuesto Que vale Y vale mucho Tu vida ahora Es mucho más valiosa Date cuenta De alguna forma Se limpió Lo malo Que había en ti Si tu alma Es mala Si es mentirosa Y todo Lo destruye Entonces Tu corazón Y tu vida Ya están limpios Ahora esperar Lo que sigue ¿Sí? Que seguramente Va a ser mucho mejor Ya lo vas a ver Ojalá Ojalá Porque No sé Si quiero volverme A enamorar Pues no lo hagas Sabes La vida Se va a encargar De hacerlo por ti Ya Roberto Vámonos Es bueno que sí Mi hijo Y yo En ningún momento Hemos pensado En su dinero Doña Josefina Cálmese Nieves Creo que no me expliqué bien Sé Que Abel Es un buen muchacho Noble Generoso Protector Pues muchas gracias Por reconocerlo Creo que al menos Su padre Le heredó Su mejores cualidades Por lo mismo Creo que hubiera sido Muy justo Que recibiera La parte de la fortuna De Carlos Que le heredara Si mi hijo Se acercó a Daniela Fue por Por cariño Por protegerla En ningún momento Pensó en obtener Ningún beneficio Lo sé Y no sabe cuánto Me tranquiliza Finalmente Es su tío Eso Es lo que más Me tranquiliza Saber que cuando yo falte Mi Daniela No se quedará sola En el mundo No diga eso Doña Josefina Usted todavía tiene Muchas cosas por hacer Nadie tiene la vida Comprada a Nieves Y sé que el día De mi muerte No debe estar lejos ¿Qué te pasó? ¿Qué te importa? ¿Qué es aquí? No tengo a dónde Pasar la noche Necesito asilo Solo por hoy En el pueblo Ya se corren Muchos rumores ¿Son verdad? Que diga lo que quiera No me importa ¿Y no me vas a dar Una explicación? Gallo Gallo ya tenemos Un profesor en el pueblo Así que no tomes Papeles que no te Corresponden Por favor Alma Esa mirada No te la veía Desde la muerte De tus padres Tienes toda la razón Me llamo Y siendo sinceros Te voy a decir Que por ahí Todo está perdido Pero mañana Será un gran día Y también Una nueva oportunidad Para mi venganza Alma ¿Estás en tus cabales? No te preocupes Que soy más cuerda Que nunca El plan se limpia Tardo o temprano Tú y yo Nos repartiremos La fortuna En la Tela Vega ¿Recuerda? Está bueno Hablando de negocios ¿Cómo van los otros? Los que no son tan legales Todo bien No tienes por qué Precomparte Te equivocas Callo Me servía de mucho Saber a dónde Te llevaste remedios Sí Justo por eso Le llamé Licenciado Mire Por favor Le encargo muchísimo Que si usted O cualquiera De sus contactos En el DF Saben algo Lo que sea Que me llame Por favor Por favor Gracias La cuarta llamada Que hace Y no pasa nada Abel Es que nadie sabe nada Esto es desesperante Tranquila mi amor Todo está bien Remedios debe estar bien Vamos a tratar de ser pacientes No puedo No puedo No puedo A ver el trato Pero no puedo Es que esta angustia Me está matando Yo sé Yo sé Tranquila Calma Por favor Calma Ya voy Mira a tu mamá Lo que le está pasando Ay bravo Bravo Qué bien Mientras ustedes dos Están en la rumaco No sabes lo que tu hija Está haciendo con este imbécil Juan Por favor Este no es un buen momento Ah no Entonces cuándo va a ser Un buen momento ¿Sabes dónde los encontré? ¿Sabes lo que está haciendo Este parcito? Te dije que este no Es un buen momento Secuestraron a Remedios Mi hermana está desaparecida Por favor Por favor A mí te no Luego hablamos Mamá Perdóname Por favor Perdón No sabía nada Por favor Juan Vete a tu casa Luego te busco Para que hablemos De lo que quieras No, no Déjame ayudarte No sé No sé de qué me hablas ¿Cómo voy a saber Dónde está Remedios? A Remedios La secuestraron No lo sabía Ay, gallo No sé ninguna estúpida Y lo sabes El único que maneja Los negocios legales E ilegales De la región Eres tú, gallo Maldonado ¿Y qué? Por eso tengo la culpa Pues si no fuiste tú Por lo menos sabes Quien es el responsable Quiero Remedios Vida ¿Me entiendes? Y no quiero que le toquen Un solo cabello Porque si no Te la vas a ver conmigo La quiero viva Alma, te juro que Me gustaría decirte Dónde está la muchacha Pero no puedo Te recuerdo Que quien no está conmigo Está contra mí Y si me da la espalda Gallo Que a ti Eres a las contrapunidas Así que dime Del lado de quién estás ¿Y tener a Remedios Te serviría de mucho? Ajá Claro que sí Así es A ver, explícame ¿Cuál es tu plan? Sabía, sabía Que no me ibas a fallar Gallo Estudor ¡Ah! 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 Señor ¿Quién es? ¿Qué quieres? Dios, que me ayudes Que te ayude ¿Estás loco? Mira este departamento, parece que pertenece a alguien que esté en condiciones de ayudar a otra persona Armando, por favor, ayúdame ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? No, 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 no ¿Qué me pediste? ¿Diez mil, veinte mil dólares? Es que, Armando, no es dinero Entonces, necesito que... ¡Necesito tu arma! ¿Qué? Marcos Marcos ¿Qué vas a hacer con eso? No me preocupes ¿Qué vas a hacer?